Hola, mi nombre es Monserrat Pite, estudiante de doctorado en el Instituto de Matemáticas de Oaxaca. El día de hoy quiero presentarles el proyecto de la Escuela de Invierno del 2021, Curvas Algebraicas en el Espacio Proyectivo. El área de investigación de este proyecto es Geometría Algebraica. Los requisitos son cálculo, álgebra leal, teoría de anillos, geometría euclidiana. Sería ideal que las personas interesadas en este proyecto entiendan bien el concepto de anillo e ideal. El objetivo es presentar una introducción a la geometría algebraica de Curvas. Este proyecto tiene tres líneas de investigación propuestas, las cuales les voy a mostrar a continuación. La primera de ellas es el problema de Halper. Este es un problema bastante viejo, que consiste en la siguiente pregunta. ¿Qué pares de números de coma g ocurren como grado y género de una curva en el espacio proyectivo? Esta pregunta ya fue resuelta, pero en la forma en la que se resolvió aparecieron muchas preguntas que aún surgen y que están abiertas y que quisiéramos abordar. Pero el principal objetivo es entender la respuesta a esta pregunta y poder construir curvas con grado y género dados. Ejemplos específicos de estos. La segunda línea de investigación es el problema de Perrin. Este se resume en una pregunta que nos dice, ¿cuántos puntos determinan a una curva de grado y género dados? Por ejemplo, sabemos que una recta está determinada por dos puntos. Uno tan conocido es, ¿cuántos puntos determinan a una cúbica torcida? La respuesta es, seis puntos en posición general determinan a una única cúbica torcida. En general es una pregunta abierta, pero hay varias curvas que ya tienen respuesta. El objetivo es calcular este número para esos ejemplos específicos y entender un poco cómo se aborda el problema en los casos abiertos. La última línea de investigación son las resoluciones minimales. Esta consiste principalmente en entender generadores y cicillas del ideal de una curva. Este problema, a pesar de que este tema, resoluciones minimales, a pesar de que no es muy conocido, es bastante importante. Un ejemplo de ello es que la conjetura de Grimm se enuncia en términos de resoluciones minimales. El objetivo en esta área es investigar la información geométrica codificada en el ideal de una curva. Esto apoyándonos de la computadora para construir ejemplos específicos.